Mercurio y Marte signan conción en Virgo y en este caso pues como como todo el triángulo de tierra está activo porque Plutón desde Capricornio y Júpiter y Urano es de Tauro y ahora Mercurio y Marte es de Virgo pues qué buena posibilidad la que tienen ustedes para concretar lo que antes era como agua que se iba por por entre los dedos como arena que se va se diluye no 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 que tienen que hacer para ser exitosos con lo que tienen ustedes ahora pues deben saber cómo compartir con el prójimo tanto lo que ustedes saben como lo que ustedes tienen pero es una magnífica época en el trabajo o para definir relaciones de pareja o sociedades y todo aquello que tenga que ver con la rutina diaria como Marte no le gusta la rutina porque le gusta decirse pues cambiar un poco de rutina y si están buscando pareja las parejas no se buscan pero al menos vayan a otros barbecues